Estamos con Robson, Robson, vienes a hablarnos de un nuevo sencillo, pero yo sí quiero comenzar preguntándote ¿A partir de qué momento comienzas a enamorarte de este género musical? Bueno, este género me llenó de emoción en el 2006, que empecé a escuchar el tema del dembow que anteriormente era el underground y eso me generó ciertas emociones, un feeling con ese ritmo entonces pues decidí meterme de lleno en esto y aquí estamos promocionando ¿Qué es este disco? Perdón, este es todo sencillo, ¿sí? Ese es el álbum completo ¿Feeling? Sí, se llama Feeling Sentimientos Oiga, qué bien, ese es un buen nombre Ese es un buen nombre, pero antes de que la niña te pregunte con quién tiene feeling porque esa es una pregunta ya bien personal, dentro de ustedes dos, dentro de una que fue el feeling el feeling es el disco, escuché cuando le decías a Vanessa, ¿qué eres como usted? Sí, señor Cuéntanos esa historia, ¿vives acá actualmente? No, yo vivo en la ciudad de Bogotá hace, me cumplí ya 12 años, pero pues soy oriundo de acá ¿Dónde vivías o tienes una familia acá? Sí, claro, yo tengo aquí familia aquí cerquita, en el barrio latino ¿Tiene regularmente? Sí, a visitarlos y a saludarlos ¿Tiene oportunidad medios? Sí, a aprovechar de una vez hacer trabajo también y a mostrarle a todos ustedes el trabajo que tenemos desde Bogotá y para toda Colombia Cuando uno ve urbano, cuando uno ve reggaetón, que es lo que usualmente pues mucha gente lo dice Ustedes los que tienen ese género saben la diferenciación entre una cosa y la otra El urbano, el merengue urbano, el urbano, el reggaetón, bueno, ese tipo de cosas Pero son muchos artistas en el mercado, es mucho el que hay Por lo general, el reggaetón tiene un problema, diría yo Y es que hay tantas canciones y tan buenas que uno identifica la canción más no el artista ¿Sí? Uno escucha las canciones y uno, oiga, qué buen reggaetón Pero uno a la final termina ¿Quién es el cantante? ¿Quién es el que canta? Uno no sabe porque son muchos éxitos ¿Qué es lo que crees tú que le estás poniendo a este disco para hacer ese diferencial? Para que la gente sí sepa que es Robson el que está cantando, automáticamente uno escucha la canción No es el mismo beat que tienen todas las canciones Eso es lo que nos diferencia, que me diferencia a mí como artista Yo uso una mezcla de ritmo, no simplemente va a ser el dembow de reggaetón Sino que hay un poco de ska, hay un poco de reggae Entonces esa mezcla, ese va a generar un feeling con todos los oyentes Todos los que quieran saber de Robson, quieran ver a Robson, van a sentir esa sensación Yo quiero que hablemos un poco del video, ya hay videos, ¿cierto? Sí, claro, sí hay videos ¿Dónde fue grabado? ¿Qué sitios utilizaron? ¿Cuál fue la temática? Sí, la temática se usó, eso fue una terraza en la parte alta de Chapinero, allá en la ciudad de Bogotá Y fue en un ambiente muy agradable, solo amigos Pero pues, gracias al buen clima, usamos todo el tema del cielo, todo el tema amplio de la ciudad Y ahí puedes verlo en el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.